La Escuela Número 13, EP13, la Vicedirectora. ¿Y qué tal? ¿Cómo han vivido? Feliz, feliz. Feliz ante este evento que siempre organiza también la Municipalidad. Vemos que es una escuela integradora. ¿Cómo es el trato y la relación con la familia? Excelente. En Barrio Obligado, muy buena la relación con las familias. Hoy están presentes, de hecho, los padres acompañando a sus hijos. Mucho entusiasmo para venir para acá. Sí, mucho entusiasmo, mucho acompañamiento, sí. Del Instituto Privado León Gallardo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, felices de estar acá. Es la primera vez que venimos, pero es una fiesta hermosa. ¿Cómo prepararon todo esto? Bien, con muchos nervios, con anticipación y muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Los chicos? Bien, estaban nerviosos, pero están contentos. ¿Y los papis querían acompañarnos? Sí, sí, querían venir y están todos acá. ¿Qué tal? ¿Tan sorprendidos de todo lo que vieron? Sí, no pensábamos que era tan grande y con tanta convocatoria. Hermoso. Divina Pastora, acá en San Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo prepararon todo esto? Sí, lo hemos preparado con mucho tiempo. Hemos trabajado también con los chicos. El sentido de responsabilidad y de orgullo por la patria, ¿no? Muchos nervios. Y sí, los chicos, sí, muy emocionados también. ¿Qué es lo que más te gustó? A mí me gustó todo. Está todo muy lindo. Además, cuando están pasando todos los soldados, está hermoso. De la escuela número 4 de San Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo prepararon todo esto? Bien, todo. Hace tiempo que venimos preparando. ¿Lo viene ensayando todo esto? Todo ensayando. Ya hace un mes, más o menos. ¿Los papás ayudaron? También, mucho. Muchísimo. Colegio Santa Andea. ¿Qué tal? ¿Cómo lo prepararon? Bien, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, sí. Mucha preparación, mucho todo. Sí, un poco de todo con los chicos trabajando. ¿Y ahora van a hacer un trabajo de todo lo que vieron? Sí, sí. Ahora nos resta hacer un trabajo con lo que se vieron. Sí, decime, ¿qué es lo que más te gustó? Que estamos re felices por salir acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que más les gustó? Ver a todos desfilar. ¿Las palomas vienen? Sí, están buenas. Y nos dimos cuenta que eran las palomas de la paz. Y se fueron todas al techo después, volaron al techo. Gracias, gracias. Era revertido. Hola, buenos días. Del Instituto Cristiano Daz de San Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo lo han pasado? Muy lindo, la verdad. Una experiencia muy linda. Es la primera vez que vinimos y nos gustó mucho. Los chicos muy contentos. ¿Era lo que esperaban? Era lo que esperábamos, sí. Estuvo muy lindo. ¿El compromiso lo prepararon? ¿Hubo ensayo? Hubo ensayo, sí. Los chicos estuvieron muy entusiasmados. ¿En qué se llevan de acá? Una linda experiencia y queremos volver. ¿El día se prestó también? Se prestó, está hermoso el día. De la Escuela 23 de Mariló. ¿Qué tal? ¿Cómo lo han preparado? Muy lindo, muy lindo. Estuvo muy lindo. Hermoso. ¿Lo han visto bien todo? Perfecto. Organización. Yo sí, es la primera vez. Y la escuela creo que también es la primera vez. En la organización, muy bien. Muy bien, muy bien. Todos nos ayudaron, nos guiaron. Muy lindo. Hermoso.